Las llamas envolvían cinco pisos de este edificio, ubicado en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación en el cercado de Lima. Bomberos de distintas compañías usaban todos sus medios para combatir el siniestro. Las personas que circulaban en la zona observaban anonadadas la escena. Pero por más espectacular que este incendio se vio, no fue más que un simulacro a gran escala con fuego provocado, organizado por distintas instituciones. Ocurrió cerca de la medianoche y estuvo bajo la dirección del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Bueno, este incendio ha sido clasificado como código 3, cinco pisos prendidos. Han habido atrapados, rescatados por la Policía Nacional, por el equipo de rescate de la Municipalidad de Lima que recientemente ha creado. Hemos tratado, nosotros en el Cuerpo de Bomberos hemos participado 140 bomberos. La práctica contó con heridos que eran atendidos por personal del MinSA. Ellos, junto a Defensa Civil, también se sumaron a los ejercicios. Sin embargo, no todos colaboraron con el simulacro. El representante de la Municipalidad de Lima, Martín Bustamante, lamentó no contar con delegados de Cedapal. Lo que sí nos ha faltado es la contribución de Cedapal. Que no ha llegado, los bomberos han llegado con sus propios camiones cisternas. Que felizmente ha llegado a abastecer la cantidad de agua para apagar este incendio que ha sido de una magnitud considerable. Añadió que en pocos días se le entregará a los bomberos tres nuevas escalas telescópicas. Creo que ese es un aporte importante para la ciudad de Lima. Están llegando tres escaleras telescópicas nuevas que van una al Girón de la Unión, otra a Surco y otra a la Jurisdicción del Callao. El fuego fue sofocado luego de hora y media con resultados positivos para combatir futuros incendios.